Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O que hiciste estaampada? ¡Se asusticante! ¡¿Hasta la cuenta? ¡Unda la cuenta! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 la llorana oh dejo eh bro mana ikan ya bro ok oh el avión bro ok, mana dia oh itu-itu dia bro ok, strike strike ok, bro kassi ooo salm ooo 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 salm salm ooo salm ooo oke awas mantap bro ooo ooo oke yo tengo que ir a la luna ah, eso es lo que tengo que ir a la gente es así, es así Oh 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 Ok, no sé cuándo giliran yo, bro. ¡Tú! ¡Doblet strike, bro! ¡Strike lagi, tú! ¡Ok, bro! ¡Kita lihat ikannya, bro! ¡Oh, itu dia! ¡Pembaratnya sudah kelihatan! ¡Ok, bro! ¡Mana ikannya, bro! ¡Oh, itu dia, bro! ¡Oh! ¡Rasa semenaikan ya! ¡Oh, ke kena sapi! ¡Aduh, mocel! ¡Ya! ¡Oh, itu! ¡Bapak satunya lagi! ¡Ok, bro! ¡Mantap ini, bro! ¡Doblet strike ya langsung! ¡Ok, bro! ¡Mantap! ¡Oh, lengkungannya, bro! ¡Ok, mana ikannya! ¡Oh, di sini itu lagi musim banget, bro! ¡Ikan ini! ¡Woy! ¡Ok, mana dia, bro! ¡Ok, bro! ¡Oh, itu dia, bro! ¡Oh, mantap! ¡Tapan giliran! ¡Tapan giliran saya, bro! ¡Ok, bro! ¡Ok, mantap! ¡Ontap, bro! ok bro lloran tetangga kembali panas ya no, no, no yo ya está de tukar video ok oh, 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 oh mantap bro sedap eh, osak itu ya oh, mantap ah, itulah enggak ada di pasar jol oh, oh, oh 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 jawaban oh, oh, oh aduk atur 40 ¡Suscríbete al canal! 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 que lo hice es uruguay okay bro manta bro yo tatuco okay bro jarang tetangga kembali panas Athena versus Blood Magno XT no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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